Involucrarse, participar, ni una menos. Hoy, en este espacio editorial, queremos empezar a darle respuesta a ese video que hizo tan viral Lalo Mir, en donde decimos que los varones somos el problema. Y somos el problema en tanto y en cuanto no empecemos a darnos cuenta que la respuesta está en participar, está en involucrarse. Desde todos los lugares. Entonces, empezar a trabajar desde la radio, desde la tele, empezar a cambiar de canal cuando un medio titula en un graf la mató porque la dejó. No, la mató porque es un asesino, no porque la dejó. Entonces, empezar a capacitarnos los periodistas en esta perspectiva de género. Empezar a trabajar desde la sala de profesores, desde los alumnos, pero no que haya una materia únicamente que sea violencia de género o hablemos de sexo, sino que cada alumno tenga en cada asignatura un poquito de este diálogo, de perspectiva de género con un texto, con un retrato de Dorian Gray, por ejemplo, en donde el autor muestra que el protagonista la trata como una basura a Sybil Bain. Entonces, ¿se puede trabajar desde el idioma? Claro que se puede, seguro. En casa, muchas veces a los que tenemos 40, 50, te sentís como viejo, pero no por la edad, te sentís fuera de época, con los chistes que haces muchas veces. Sentirse fuera de época ahora está bien. En la cancha, cuando vamos a River, que es mi otra gran pasión, empezar a no cantar esos cánticos que dice la hinchada, empezar a cantar otra cosa, taparlos por arriba, discriminatorios, misógenos. No, la verdad que queremos decirle que no a eso. Entonces hay que decirle basta en el club que haya paridad de género, tantos varones como mujeres, trabajando en pos del club. Paridad de género que se gana en el espacio que ya tienen ganado las mujeres. Dentro del club, dentro de la casa, dentro de la comisión de la mujer. Que cada vez seamos más los que participamos y le decimos, por ejemplo, que no tenga en el trabajo ese techo de cristal, en donde no puede subir de cargo o ese salario no puede incrementarse. En los grupos de WhatsApp te llegan videos de todo tipo y color. Bueno, que mueran acá, que no sean reenviados por vos. Esa violencia, esa chica, ese chico, esas cosas que aparecen. Basta, empezar a decirles que no, no compartirlos. Esas imágenes, esos bautismos violentos en el fútbol, en el rugby, en el hockey. Esa violencia institucionalizada, digo bien, en donde tenemos que decirle basta. Obviamente yo no soy más que vos. Somos todos iguales. Mi perspectiva, y acá dejo un poco el periodista de lado, siempre viene del lado de la fe. Uno se crió bajo la Virgencita de Luján, entonces nuestra madre es la madre de todos, por eso necesitamos ese lugar, el lugar de la fe. No lo podemos esconder abajo de la alfombra. Es un cambio cultural que seguramente va a llevar muchísimos años, pero tenemos que empezar a decirle basta, ni una menos. No lo podemos esconder abajo de la noche. No lo podemos esconderlos. No, no lo podemos esconderlos. No. No. No lo podemos esconderlos. No.